Yo no canto danza al desechable, mis canciones son para siempre Pues canto palabra del señor y así seguiré, el que tiene oídos que escuche No pretendo ser quien no soy, soy quien soy donde quiera que voy Lo mejor de mi lírica doy, por las gracias del señor estoy donde estoy Mi talento lo uso para guisar, sé que lo use más, no me vengas con mitas Con esa lírica vacía me rizas, esto de serio no es para risas Pero mi Dios eres como un parabrisas, me dejas ver a través y me concientizas Esto de serio no es para risas, el enemigo ataca pero con el guisas Cantas lírica vacía para el éxito, pero Dios la victoria me garantiza We come in, hand el enemigo, sonrisa, reggae got feliz, disigna, matiza Josh Menta con mi secha ¿Qué me dicen mi gente? Yo soy Cristian Gómez Tapón Y bueno, quiero bendecirlos en el nombre de Jesús, saludarlos Y bueno, conversarles un poquitito nada más Eso es parte de la canción nueva que se llama Dance al desechable Que grabé con mi hermanito Sherwin Garner Que viene en el disco nuevo que ya estamos terminando Si Dios lo permite en mayo ya estará listo con muchísimas sorpresas Canción con Mr. J, canción con Messenger, canción con... Son muchísimas las combinaciones que vienen, las colaboraciones que vienen Así que atentos a ese disco Y bueno, viene esta canción, viene Happy, vienen muchísimas otras Y eso es Dance al desechable Que por ahí ya está causando polémica Y ya está causando controversia Hay mucha gente que no le gusta Que uno diga que hoy en día se está haciendo Dance al desechable Danza al que no sirve, pero bueno, eso es lo que Dios pone en mi corazón Y yo sé que Dios también está de acuerdo con lo que estoy haciendo Porque hay que decirlo y hay que hablarlo de la manera correcta Pero bueno, no vine a hablarles de eso Simplemente quiero agradecerle y contarles un poquitito nada más Los eventos donde hemos estado últimamente Agradecerle a toda la gente que ha apoyado A toda mi gente allá en Colón, Panamá Por primera vez voy a Panamá a cantar música cristiana Y bueno, esto fue algo de lo que pasó allá en Panamá Quiero que le pongan un poquito de atención nada más Porque bueno, ese video también está en YouTube Así que lo pueden ver completo Tapón en Panamá, búsquenlo Eso fue algo de lo que pasó por allá Es bonito llegar a otro país y que lo apoyen a uno de esa manera Y bueno, quiero también mandar un gran saludo También a mi hermanito Bantan y a todo el Tapatap Que estuvimos por allá en Limón Esto fue algo de lo que pasó allá en Limón El concierto por La Paz 2014 Bueno, eso fue algo de lo que pasó allá en Limón Pero el día antes de eso Pues estuve compartiendo con mi hermanito Chino Artavia Y con muchísimos ministros nacionales Que hacen música urbana Que hacen música reggae cristiana también Y bueno, el apoyo de Generación de Campeones Siempre es increíble Saludos para el Pastor Harlan Y para todos allá en Concepción de la Jolita Que es mi hometown De ahí vengo yo Ese es el barrio Ese es el gueto Y bueno, eso fue algo de lo que pasó Que siempre están locos Ellos están locos siempre Un besito, nada más Concierto y una actividad para jóvenes Donde Chino Artavia y gente que trabaja con él Hace un tipo de eventos de estos Arriesgan cosas Y aún así pues lamentablemente Hay mucha gente que sigue criticando Que sigue hablando Y que simplemente no apoya Como escribí en una publicación por ahí Este tipo de conciertos Hay muchísimos pastores Que los escucho hablar Y los escucho decir Que aman a la juventud Que quieren lo mejor para la juventud Pero no los veo en este tipo de eventos No los veo en este tipo de actividades Entonces eso si me duele muchísimo Porque uno Las palabras tienen que complementarlas Con hechos Este me gustaría que Todos esos pastores y líderes Que dicen que aman a la juventud Estén en este tipo de eventos Y en este tipo de actividades Este Apoyando Y si no por lo menos Que apoyen sus ministerios Porque ahí no solo pasa brincaderas Que eso es lo que pasa No solo pasa que brincan Que cantamos Que danzamos No, también Este pasan este tipo de cosas También que mucha gente Lamentablemente yo creo que es culpa de nosotros Porque no siempre las publicamos Siempre publicamos las canciones Los gritos Los brincos Pero no publicamos esto Esas son cosas que pasan Hay mucha gente que quiere decir Que el reggae gospel no existe Está muerto Y que con eso no se puede ministrar Pues bueno Esto es lo que yo veo En este tipo de conciertos Niños entregando su vida a Cristo Jóvenes entregando su vida a Cristo Evidentemente no es por nosotros Es porque el Espíritu Santo Los toca Pero eso quiere decir Que el Espíritu Santo Está ahí Así que bueno Este Agradecer a los que me invitaron A esa actividad Y saber de que Estamos para servirles Y bueno Comentarles Así rapidito Ya salió Esta marca de ropa Gorras y camisetas Rec Se llama Revolución en Cristo Así que Busquen por ahí En mi Facebook Tapón Costa Rica Los nuevos diseños Este es el nuevo diseño Nuevo diseño Es de Sefuerte Josué19 Muchos se identifican Con esa palabra Y bueno Están las gorras Las gorras están en verde Azul y gris Y las camisetas En blanco Y en negro También Así que Bendiciones para todos Los que ya han hecho Sus pedidos Y si usted tiene Tarjeta de crédito O Paypal Puede meterse a mi página TaponCR.net Y ahí en la tienda Usted puede encargarlas Y pagar con Paypal O pagar con tarjeta de crédito Etcétera Etcétera Decirles Recordarles Viene el disco Si Dios lo permite En mayo Nuevo disco Happy Con muchísimas sorpresas Eso sí Sépalo Y que vaya a estar allá En Miami 1, 2, 3, 4 y 5 de mayo Si Dios lo permite Y la semana siguiente En Orlando, Florida Así que Bendiciones para todos Simplemente era Un ratito Para comentarles Que es lo que está pasando Conmigo Conversar un poquito Con ustedes Pónganme sus comentarios Allá abajo Y que Dios les bendiga Muchísimo Jóvenes Sigamos adelante Buscando la presencia De Dios siempre Y todos 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 los días Todos los días Porque lo que usted consiga De rodillas Lo va a ver Cuando esté de pie Que Dios les bendiga Muchísimo Nos vemos Gracias por ver Gracias.